Hola amigos bienvenidos a una nueva partida con nuestro querido ajedrez estamos en el año 1911 en el torneo de San Sebastián era la partida número 12 y las piezas blancas las conducía capa blanca y la negra el gran jugador Rudolf Spielmann la apertura es una apertura peón de dama sistema cole y comenzó con d4 d5 caballo f3 c4 perdón c5 c3 caballo f6 e3 caballo c6 aquí capa blanca capturó el peón de c4 d por c4 aunque más teórico es caballo bd2 y c por d4 e por d4 alfil f5 controlando e4 y alfil e2 preparando el enroque corto pero como os digo capa blanca capturó en c5 d por c5 y Spielmann hizo e5 controlando el centro con dos peones centrales dando paso a su alfil de casillas negra amenazando al peón de c5 que capa blanca defendió con b4 y dama c7 de Rudolf alfil b2 alfil e6 caballo bd2 y alfil e7 preparando el enroque alfil e2 capa blanca hace lo mismo se enroca ambos contrincantes y aquí jugó torre a d8 confrontando vemos que la dama ahora por rayo x la está atacando la torre o sea que eso representa un peligro estratégico así que capa blanca llevó su dama c2 y Spielmann hizo alfil g4 e4 d por e4 ahora vemos cómo se ha abierto la columna pero la dama ya no está detrás así que puede capturar capa blanca tranquilamente con el caballo caballo por e4 y caballo por e4 se caen todas las piezas aquí ahora capa blanca capturó ya el caballo dama por e4 y están amenazando a este alfil el alfil de g4 con la dama Spielmann lo defiende con f5 avanzando su peón f defendiendo al alfil y atacando a la dama hostigándola la dama se va a c4 y por la diagonal le dio un jaque al rey que se tuvo que marchar a h8 torre a d1 confrontando ahora las torres por la columna abierta disputándose la columna quien domina la columna que está abierta importantísimo en el ajedrez controlar columna abiertas e4 hizo Spielmann atacando al caballecón al caballete caballo d4 lo apartó capa blanca y mirar aquí qué casilla más buena tiene Spielmann ahora para su caballete aquí se le ha cedido su peón y la casilla e5 que está disponible la aprovecha Spielmann para dar un salto con el caballo y amenazarla a la dama y de paso ya también está mirando de reojo al enroque blanco puesto que este alfil si hay un intercambio este caballo podrá saltar aquí y tendrán a tiro con dama y caballo el peón de h7 h2 perdón capa blanca retiró su dama que estaba amenazada dama b3 y alfil por e2 tomó Spielmann capa blanca retomó con el caballo caballo por e2 y caballo g4 mirar la combinación que tienen ahora con caballo y dama que si no hacen nada a la próxima es un jaque mate con patata frita atún y tomate capa blanca lo defendió con caballo g3 interponiéndose con su caballete pero también podría haber defendido con g3 tranquilamente puesto que la debilidad de las casillas blancas no es tal puesto que el alfil de casillas blancas el alfil negro de casillas blancas ha desaparecido y no es un peligro inminente ya de paso estarían dándole un aire fresco al rey para una posible escapatoria en el futuro y podrían proseguir con torre por d1 torre por d1 caballo e5 volviendo a su casilla potente el caballo y caballo f4 amenazando temas de salto de jaque bueno no de jaque sino de amenaza doble a dama y torre vale una posible línea que hubiese sucedido pero capa jugó caballo g3 interponiéndose a la acción de la dama con el caballo y ahora fue rudolf el espilman el que lo amenazó con f4 están amenazando al caballo estos dos peones lo está utilizando como ariete capa blanca se está retorciendo aquí como gato panza arriba así que tenía amenazado el caballo capa blanca decidió cambiar una torre antes de tomar otras acciones torre por d8 torre por d8 y aquí capa blanca que tenía amenazado el caballete este dijo si tú amenazas a mí el caballo con dama e6 te amenazo también al tuyo si me lo comes te lo como evidentemente se lo comió rudolf espilman se comió el caballete este y capa blanca hizo lo mismo con el caballo de g4 dama por g4 y ahora de paso ya está amenazando a este peón que ha quedado débil en e4 ha quedado solitario lo está amenazando capa blanca como espilman tiene los dos peones atacados decide comerse el peón de h g por h2 jaque el rey lo tuvo que apartar capa blanca evidentemente no se puede capturar este peón porque está defendido por la dama así que llevó su rey a h1 dama c5 defendiendo al peón débil que atacaba capa blanca torre d1 ahora lo vuelve a atacar capa blanca al peón d4 lo ataca con torre y dama solo defendido por la dama también por rayo x este alfil está sufriendo que no está defendido por nada y rudolf espilman dijo bueno me atacas el peón pues voy a hacer me voy a ir con la torre a la segunda fila torre d2 y te voy a atacar el alfil que tienes en b2 pero no le importó a espilman y comió torre por e4 ahora está amenazando a la dama y al alfil mirar cuánta amenaza hay aquí por una parte capa blanca está amenazando a la dama que si se retira a una casilla x y no defiende al alfil también el alfil está amenazado y por otra parte también rudolf espilman está amenazando a este alfil y si esta dama no estuviese aquí mirar que aquí hay un jaque mate olvidaros de que esta dama está aquí también en una posición peligrosa puesto que esto sería un jaque mate porque este peón está defendido por la dama y hay un mate de pasillo pero evidentemente está ahí esa dama controlando la casilla peligrosa espilman hizo dama c7 apartando su dama defendiendo al alfil y dejando patente la captura de ese alfil pero no visto lo que va a suceder en la partida no no era la mejor jugada quizás la mejor jugada aquí era cambiar las damas o sea las damas perdón las torres y hacer torre d1 jaque aquí no hay más remedio que capturar la torre y a la misma vez se desvía de la defensa de la otra torre o sea que se cambiaría la torre dama por d1 y dama por e4 intercambiando torres quizás con una mejor posición para espilman aunque esto no fue lo que ocurrió en la partida sino que que espilman no hizo la jugada esta sino como os comento hizo dama c7 defendiendo a su alfil así que capa blanca que le tocaba jugar hizo alfil c1 retirándolo de la amenaza de la torre y a la misma vez ahora atacando a la torre la torre que se tenía que mover pues lo hizo comiéndose este peón que ha quedado sin defender en f2 torre por f2 y mirar qué jugada tiene aquí si no se daba cuenta que se dio cuenta capa blanca se dio cuenta pero a la siguiente hay un jaque mate con patata frita atún y tomate con torre f1 ahí lo tenéis pero capa blanca evidentemente le tocaba mover y jugó alfil f4 amenazando a la dama y evitando la amenaza porque ahora si torre f1 jaque pueden comer este peón porque ya no está defendido por la dama o sea que se había quitado la amenaza estaba amenazando a la dama negra y esta dama negra ojito donde se va puesto que este alfil también está amenazado por la torre así que spillman hizo dama de 8 defendiendo a su alfil pero ahora vino capa blanca con su gran imaginación y sus grandes combinaciones y dijo te voy a comer el alfil aunque lo tengas defendido me da igual torre por el 7 cómetela si te atreves cómetela y spillman no se la comió porque sabía lo que le esperaba porque si se la comía si se comía esta torre dama por e7 venía el catachín venía el catapún chimpún con dama c8 y a la siguiente muevan donde muevan la dama es jaque mate así que spillman no se la comió sabía que comérsela era un peligro y también sabía que con esta jugada aparte de que se había comido el alfil capa blanca estaban amenazando un jaque mate en g7 por lo tanto spillman aquí ya tenía un gran problema hizo dama f8 defendiendo ese jaque mate pero a capa blanca que no le importaba nada nada que estuviese ahí la dama dijo es igual dama por g7 me como el peoncete aunque lo estés defendiendo con dos piezas con dama y rey porque yo soy capa blanca y me atrevo en este momento rudolf spillman tiró la toalla y se rindió estaréis pensando por qué no se come esta dama si parece que comiéndosela va a ganar la partida porque si se la come se la come bien comida y la captura dama por g7 viene torre 8 jaque y aquí las negras tendrían dos cosas que hacer dama g8 o dama f7 perdón f8 si dama f8 que parece la más mala y es la más buena pues torre por f8 siendo malas las dos quiero decir torre por f8 jaque no le quedaría nada más que rey g7 alfil mirar que sacrificio de desviación alfil h6 jaque está defendiendo a la torre que no se la puede comer el rey tendrían que comerse a este alfil pero mirar que ha salido dando un jaque y también haciendo un descubierto de amenaza a la torre y si ahora rey por h6 torre por f2 y mirar la posición como ganaría capa blanca puesto que tiene una torre y algunos peones de más pero volvamos a la posición para ver la otra línea teníamos esta posición hemos visto que dama f8 perdía la partida y si dama g8 para cuando se coman la dama comérsela con el rey y salir victoriosos pues sucedería que capa blanca no se comería esta dama no se la iba a comer así porque si sino que iba a hacer alfil e5 jaque y vemos como esta dama ahora no puede cubrirse del jaque el rey no puede salir la dama evidentemente no puede cubrirse del jaque porque está clavada y lo único que le quedaría es cubrirse con la torre torre f6 y alfil por f6 jaque mate con patatas fritas atún y tomate si os ha gustado el vídeo hacer un me gusta dejar un comentario suscribiros si pasáis por aquí no lo estáis y también me podéis seguir en las redes sociales nos vemos en el siguiente vídeo un saludo para todos amigos un saludo para todos amigos